El Estadio del Pueblo y el Ring del Poder Así se llama el último libro que escribió Juan Manuel Bordón junto a Vido Carelli Lynch Una obra que es imprescindible para la lectura porque el Luna Park es el palacio de los deportes pero también es un templo histórico para el deporte argentino ¿Cómo estás Juan? Te saluda Adrián Michelena del otro lado ¿Cómo andás Adrián? Gracias por el llamado, un gusto escucharte Bueno, en primer lugar preguntarte por qué se les ocurrió escribir un libro sobre Luna Park Mirá, nosotros teníamos medio de movida, de partida la hipótesis de que era un lugar desde el que podíamos ver todo el siglo XX argentino, por lo menos porteño, para no extendernos tanto Por ahí habían pasado todas las figuras importantes de la política y del espectáculo habían habido grandes hechos históricos y obviamente habían pasado todos los campeones de boxeo argentino Entonces bueno, esa era la primera historia que nos interesaba como contar la historia de una propiedad, de un lugarcito de Buenos Aires pero que podía contar toda Buenos Aires y toda la historia del siglo XX Lo que nos encontramos por ahí un poco investigando fue como una gran saga familiar una historia de casi de 100 años en la que hay 4 o 5 protagonistas cuyas vidas son fascinantes que estoy hablando de los propietarios, obviamente del estadio y su heredero Desde ya, desde ya Y en la búsqueda, en estos 3 años de producción periodística ¿Con qué te encontraste? Porque hay cosas que no salen publicadas en el libro pero que son historias apasionantes también que tal vez por la rigurosidad que tienen ustedes a la hora de chequear han evitado escribir cosas que no estén fundamentadas No, yo creo que la verdad que es algo, alguna historia que por ahí no tenía que ver tan no era central para nosotros para contar la historia y que nos parecía que por ahí era como un dato de entrar demasiado en la vida íntima sin iluminar la vida pública del estadio por ahí hay 2 o 3 detalles que encontramos que tenía que ver por ejemplo uno de los personajes que nos decían que era adoptado y que sí y que no, bueno, nos pareció que era un detalle que esa persona no nos lo contó entonces no nos parecía particularmente importante pero creo que en general cada vez que nos topamos con algo hicimos lo posible, por ejemplo en la relación de Tito Lectori con su tía en ir a hablar con la gente que conocía a los dos personajes y preguntarles por eso hasta de alguna manera poder chequearlo en el caso de esa de vínculo, por ejemplo que muchos dicen que era de pareja pudimos hablar con una hermana de Tito y con el sobrino que nos lo confirmaron, con muchos amigos de Tito que también nos contaron lo mismo, con algunos boxeadores de él así que creo que no quedó, más allá de cosas muy laterales no quedó nada afuera, hicimos ese esfuerzo por chequear todo En uno de los pasajes del libro dan cuenta de un acto nazi que se dio en el Luna Park ¿podés anticipar un poquito de qué trata se ha hecho? Mira, sí, se dice que fue el acto nazi más grande que se haya hecho fuera de Alemania tenía que ver con... era el día que se celebraba la anexión de Austria a Alemania estamos hablando antes de la Segunda Guerra Mundial se hizo una especie de referéndum en todo el mundo en la mayoría de los países se votaba arriba de barcos en la Argentina no se pudo hacer la votación porque habían algunas tensiones justamente con los alemanes afincados acá que se los acusaba de ser... están enseñando contenidos anti-argentinos pero se les permitió hacer ese acto en el cual llenan el estadio Luna Park esto desde el año 38 y además es muy espectacular porque uno ve toda la puesta en escena de la iconografía nazi, ¿no? están las grandes banderas con esvástica están los trajes de las SS están obviamente el saludo con el brazo en alto y los temas incluso viene un orador de Alemania que según los testigos era un diplomático alemán de carrera pero que era un tipo que además hacía una personificación casi exacta de Hitler que era como estar escuchando al mismísimo Führer acá en Buenos Aires ese día Si te preguntamos, Juan, si te preguntaran por qué el Luna Park es emblemático y excede lo que es la esfera deportiva ¿qué tres hechos fundamentales podés mencionar a la hora de establecer un ranking? Mira, un primer dato de color es que el primer Luna Park que no está donde está hoy, estaba donde hoy está el obelisco es como si astrológicamente hubiera nacido en un lugar que estaba condenado a ser un ícono porteño después de eso cuando van a hacer la 9 de julio lo tienen que demoler y se trasladan a la actual ubicación yo creo que ese es un datito que ya te avisa que esto estaba llamado a ser a la grandeza después obviamente hay dos hechos por ahí en una punta y otra del siglo que es el velorio de Carlos Gardel en la década del 30 también con un Luna Park joven que hacía poquitos años que tenía su techo porque al principio el Luna Park era un estadio descubierto porque se quedaban sin plata en realidad y creo que casi al final del siglo en la década del 90 el casamiento de Maradona que también nos empieza a hablar de otra época del país donde el Luna ya empieza a estar desligado un poco del boxeo y a incorporar cosas que por ahí antes uno no se hubiera imaginado pero además es la otra creo que una figura icónica de la cultura popular argentina del siglo XX de Maradona y Gardel uno en cada punta desde ya muchas gracias Juan por esta nota por el contacto y bueno invitar a la gente a que lea tu libro ¿ya se puede conseguir por la costa atlántica argentina? sí, esperemos que sí debería estar en las cadenas de librerías y librerías pequeñas suele estar en casi todas las librerías porque es de Sudamericana así que tiene más de buena distribución está más que claro y si no se puede comprar vía internet también, sí está en ebook o se lo mandan a la casa supongo muchas gracias Juan por el contacto y si no te lo pidan a vos claro, me convierte en un distribuidor gracias Adrián